... Como venía anunciando ya, Ford con una propuesta realmente impresionante, esto que denominamos el Plan Nacional 767, que es la manera más fácil, rápida y segura que tenemos hoy por hoy de llegar al cero kilómetro, ya que es una financiación que se lanza directamente al terminal directo de Ford Argentina, sin bancos de por medio, sin financiera, y lo mejor que tiene que es una tasa, con una tasa al 0% de interés para que todo el mundo pueda alcanzar el cero kilómetro que siempre soñó, tanto aquel cliente que tiene un vehículo usado, como aquel cliente que de repente no tiene nada, no cuenta con ningún ahorrito, también puede acceder a este plan porque tenemos la financiación más accesible del mercado con la cuota más baja del país, una cuota promedio de 455 pesos, atención, una cuota de 455 pesos para alcanzar lo que es un Ford K, pero tenemos todo lo que es la línea de Ford, lo que es el K, el Fiesta, Fiesta One, Fiesta Kinetic, Focus, Ranger, cualquiera de los vehículos al alcance del cliente con máximos beneficios, también es muy importante destacar que se toma el vehículo usado como parte de pago, que mucha gente que de repente cuenta con algún usadito y lo quiere entregar, puede hacer, puede entregar el auto usado para poder acceder rápidamente al cero kilómetro, pero bueno, aquella gente que de repente no cuente con ese usado, no tenga ahorros, pero pueda pagar la cuota, puede acceder y a un plazo máximo de 7 meses en la cuota número 7, Ford te va a poner el auto en la puerta de tu casa, esto es muy importante, atención a la gente que no tiene plata y puede pagar la cuota en la cuota número 7, Ford sí o sí te pone el auto en la puerta de tu casa con mínimos requisitos y además de un montón de beneficios más como ser 6 meses de seguro gratis una vez que retire el auto, 7 cuotas menos, aquel cliente que pague todas sus cuotas en tiempo y forma, Ford te va a regalar las últimas 7 cuotas del plan porque se premia lo que es el buen pagador, pero bueno, también muchos beneficios al cliente que sea un usuario de tarjeta de crédito, Visa, Naranja, Boyer, tarjeta de crédito a nivel nacional va a tener máximos beneficios, o sea que una promoción realmente que se lanza para todo el mundo, acá lo más importante es querer llegar a 0 kilómetro, pero como siempre estamos trabajando con entrevistas a domicilio, para que la gente nos pueda llamar, podemos concertar la entrevista, nos acercamos al domicilio, vemos qué tipo de auto quiere, para cuándo quiere, qué cuota puede manejar y armar un plan que le quede realmente a la medida. El teléfono es muy sencillo, para que la gente tome nota en su casa, el teléfono es 1553-9106, voy a repetir, es muy fácil, 1553-9106, ahí nos manda un mensajito, la palabra plan, auto, Ford, lo que sea, para que nosotros podamos concertar la entrevista, acercarnos al domicilio y armar un plan que le quede realmente cómodo. Pero bueno, lo más importante es llamar y no desperdiciar, porque no todos los días Ford se presenta con promoción de esta magnitud. Así que gente, que tenga una inquietud, una mínima duda, la consulta no molesta, vamos a estar todo el día de viernes y sábado atendiendo a todo el mundo, no importa horario, no adoptamos el horario de cualquier cliente, así que a no dormirse y a llamar.